Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 106 votos a favor, 13 en contra, 15 abstenciones. Los aportantes a la ONP podrán retirar hasta 4.300 soles, luego de que el Congreso aprobara dicha devolución por 106 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones. Tras una sesión que se frustró el pasado viernes, el Parlamento inició el debate sobre un predictamen consensuado con varias bancadas. El presidente de la Comisión de Economía fue el encargado de sustentar el proyecto. La devolución de los aportes hasta una unidad impositiva tributaria a los aportantes activos e inactivos al Sistema Nacional de Pensiones. Durante su participación, el congresista José Luna de Podemos Perú rechazó lo que consideró una amenaza al referirse a la presencia del jefe del gabinete, Walter Martos, junto con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, el pasado viernes. Quisieron tratar de asustarnos, amedrentarnos, amenazarnos, y los partidos políticos aquí presentes nos hemos dejado, señor presidente. Por su parte, Daniel Oceda, del FREPAP, sostuvo que los jubilados tienen derecho a reclamar su dinero. El Estado peruano no puede pretender que estos trabajadores se queden sin derecho a una pensión y que además de esto pierdan el dinero que resultó de su propio esfuerzo. Pese a las opiniones favorables durante el debate, hubo voces en contra, como la de Edith El Columbos, de Fuerza Popular, y Alberto de Belaunde, del Partido Morado. No se ha dicho cuánto va a costar, no se ha dicho cuál va a ser el universo de beneficiarios, no se ha dicho cuál va a ser el criterio de desgregación para los beneficiarios, no se ha dicho cuál es la fuente de financiamiento de lo que se va a utilizar. No tenemos iniciativa de gasto, no importa el objetivo noble o el momento en el que nos encontremos, los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. A su turno, Danilo Urresti, de Podemos Perú, afirmó que el gobierno deberá buscar la manera de pagar a los jubilados. ¿Tienen que buscar las salidas adecuadas para poder pagar esta deuda? Sí. La agrupación que decidió abstenerse en bloque fue Fuerza Popular.